El hombre y la mujer son distintos. El hombre necesita sentirse valorado en una relación. La mujer necesita sentirse querida. El hombre necesita sentirse necesario. La mujer completamente amada. El hombre, cuando está mal, se aísla. Necesita su soledad, sus minutos, pensar lo que ha pasado. La mujer, cuando está mal, necesita hablar, 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 hablar. Entonces, los hombres, cuando ven mal a las mujeres, en muchas ocasiones las dejan solas para que piensen como ellos harían. Y la mujer piensa que el hombre ya no la quiere. Entonces, se produce un problema de comunicación enorme. Y a veces basta con decirle al hombre, déjale que hable. Que hable. Da igual, tú escucha, durante siete horas se hace falta, pero la mujer se siente comprendida. Y el hombre, si le preguntan 14 veces qué te pasa, es que no lo quiere contar, porque es que no sabe. Y los hombres y las mujeres son distintos y hay que aceptarlo y hay que conocerse.